Noticiero NPI con Severo Copete Buenas noches, soy Severo Copete en NPI con las noticias desde aquí. Bienvenidos a esta nuestra primera emisión del año 2011 que cogió a todos nuestros personajes de vacaciones. Están descansando para volver doblemente reencauchados muy pronto. Mientras tanto, los invitamos a seguir viendo las mejores noticias políticamente incorrectas del año pasado. ¡Sólo aquí, en NPI! El presidente Juanma afirmó categóricamente en México que su colega Bro Chávez es su nuevo mejor amigo. Una cámara de NPI tuvo acceso exclusivo al momento en que el mandatario colombiano tomó esa inesperada decisión. ¡Veamos! Arroz con leche me quiero quedar con un solo amiguito para dialogar. Que tenga carriel, que tenga lunar, que sea bien derechista para gobernar. De izquierda, derecha. Con este sí, con este no, con este brocha vista me quedo yo. ¡Babosos, melifluos, eso es pura diplomacia cosmética! Me voy pero volveré fariseos. Uribe quiere guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Uribe quiere guerra, nosotros solo paz. Mi amiguín, mi bastán, no vamos a pelear. Uy, pero se le iba yendo la manito, ¿no, presidente? Cuidadito, se me pone arriesgo, presidente. Uy, con esos mejores amigos para que enemigos, ¿cierto, amiguis? Sí, ahí sí lo vi bien, parcerito. Y esta es una información extraordinaria. El presidente vecino, Yugo Brochávez, completó más de un mes sin pelear con el gobierno colombiano. En esta fecha de amor y amistad, NPI con los reencauchados pudo establecer la verdadera causa de su inusual conducta amorosa y amistosa. ¡Exclusivo NPI! Señoras y señores, yo también estaba preguntándome por la causa, la razón, el motivo que tiene al presidente Yugo Brochávez portándose como un príncipe. El caballero en cuestión ajustó 40 días sin insultar a nadie, un mes largo sin arremeter contra Colombia. Y a continuación les voy a mostrar el porqué de su silencio, de su sosiego, de su paz interior. Señoras y señores, el Tatmahal, o Templo del Amor, recibe al Adalid de la Revolución, este sujeto que cambió los insultos y los agravios por el yoga. La otra hora bestia, desatada y enfurecida, ahora recita mantras. Su grado de concentración es total y su compenetración con el universo es plena. No debo insultar a Juanma, soy uno solo con el universo, soy una hoja en el viento. Pero ¿quién se atreve a interrumpir mi concentración, carajeto? ¿Aló? ¿Aló? Yugo, le habla su homólogo y su nuevo amigo Juanma, desde Bogotá. Ah, claro, tenía que ser un peste yanqui, un lacayo del empario, un representante de la roncia oligarquía colombiana, un tétere de los invasores, cachorros... Pero el que es, no deja de ser. Copete, siga usted en los estudios de NPI. El continuador del continuismo. Ay, Dios mío. Dice, hijitos e hijitas, que va a ser original. No, pero por Dios, yo, porque ¿cuándo le di el teléfono a este señor? Juan Manuel Santos, quien ya se encuentra en la grata compañía de nuestras corresponsalas, Zola y Maruja. ¡Adelante, querida Sías! Doctor Juan Manuel, muchas gracias por haber venido. No, pues muchas gracias por esta invitación. Le tengo que hacer un reclamo, pues, un reclamo a usted. Que es que nos contaron que usted trajo un extranjero especialista en rumores. Entonces nos parece muy mal hecho que usted traiga chismosos extranjeros, sabiendo que aquí habemos personas capacitadas. Como Maruja, Noemí, Fabio Echeverry, ¿no? Hay un montón, ¿cierto? El señor JJ Rendón no nos puede dar trabajo porque es que nosotros ya ayudamos a regar chismes. Por ejemplo, tenemos uno muy bueno. Sí, de chich. Mocos es ateo. ¿Sí? No cree en Uribe. Bueno, doctor Santos, bueno, a ver, usted contó en estos días que usted fumó maracachafa. Usted fumó de la mona. ¿Qué se siente? Cuéntenos qué se siente. ¿Veía girasoles o qué veía? Unos girasoles que no se quedaban quietos. Siempre cambiaban de acuerdo a donde estaba el sol. Por eso no me gustaron los girasoles. ¿Y usted fumaba solo o fumaba con Pachito? No, Pachito era muy chiquito. Eso fue hace 40 años. ¿Pachito se la traía nomás? Creo que Pachito no había nacido. Eso fue hace 40 años, imagínate. Ah, no. Tranquilo que ya todos reconocieron. No, pero que va a fumar Pachito. No se lo aguantan en un ensano juicio como será. Ahí le tenemos Gingle. Gingle. Y a ritmo de vallenato, que es como le gustó a usted. Vallenato y el colombiano. Bueno, está bien. Le gana a Mokus o le gana a usted, pa' que se acabe la vaina. Si usted no gana en primera vuelta, se le acaba la champaína. Mokus nos mostró el trasero y ahora va apunteando él. Va a subir en las encuestas que nos va a mostrar usted. Bueno, doctor Santos, bueno, le vamos a hacer unas preguntas. Nosotros le preguntamos y usted nos contesta falso o positivo. ¿Es verdad que cuando usted sea presidente, va a nombrar de ministro de defensa al doctor Andrés Felipe Arias? ¿Positivo o falso? ¿Es cierto que usted ya vendió las acciones del tiempo? Cierto. ¿A quién? A Planeta. Ya estaban diciendo que usted se las había alquilado a José Odullio. ¿Es cierto que usted piensa cambiar el viceangelino por Vargas Lleras? ¿Mentiras? ¿Eso es parte de esos chismes de ustedes que están ahí? No, no. No, nosotras no. No, porque... Nosotras solamente escuchamos radio, leemos prensa y le decimos, ¿Ve? ¿Están diciendo eso? Alguerrino está más sólido y más firme que la roca de Gibraltar. ¿Es verdad que usted se ufana de haber cerrado la revista Cambio sin disparar un solo tiro? Falso. ¿Con el nuevo gobierno suyo, cómo irían las relaciones con Hugo Chávez y con el señor Correa? Pues, esas declaraciones que dio el presidente Chávez en UNASUR esta semana, me parecen muy positivas. Ojalá eso sea cierto, porque eso es lo que le conviene al pueblo colombiano, al pueblo venezolano y también al pueblo ecuatoriano. Buenas relaciones entre los países. Supongamos que usted puede ganar la presidencia y la Corte Penal Internacional le comprueba si con todo pide intervenir al presidente Uribe. Mucho pide coger al presidente Uribe. ¿Usted qué haría? No hay la menor posibilidad que yo deje coger al presidente Uribe bajo ninguna circunstancia. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que se merece es que lo aplaudamos hasta el final de nuestros días. Se llevó a cabo la caminata de la solidaridad y los reencauchados de NPI desfilaron en su propia carroza. Las estrellas del noticiero NPI también se hacen presentes en la caminata de la solidaridad. Y precisamente aquí está el vicepresidente argelino. Doctor, nos alegra verlo tan recuperado. Dios le pague. Estoy feliz de participar en la caminata de la solidaridad. A yo me habría gustado más poder bolear pata, pero todavía estoy en recuperación de la operación del mango y no puedo hacer esfuerzos. Pero aquí estoy en representación de la vicepresidencia y de Sinopeco, que es el sindicato de operados del corazón. ¿Y quién es la señorita que lo acompaña? La engermera que está conmigo las veintipico horas del día para cuidarme a Joe. Ahora desplacémonos para ver qué pasa en la parte de atrás. Doctor Antena Locus, gusto de verlo después del accidente del 20 de junio. ¿Qué tiene para decirle a los colombianos? Yo vine porque quise. A mí no me invitaron. Yo vine porque quise. A mí no me invitaron. Presidente Oro Chávez, nos extraña su presencia. ¿Cómo está? Feliz de participar en esta jornada de solidaridad con la ranza oligarquía colombiana. Donde tengo tan buenos amigos como el presidente Juanma, pues, el expresidente Lambert, el senador Bienvendetti, que me invitan a caminar por una causa noble. No como Furibe, que me quiere ver caminando, pero hacia la corta penal internacional. Presidente Juanma, sus palabras para los colombianos. Quiero decirles que los amo a todos y que de ninguna manera vamos a politizar esta caminata a la solidaridad democrática. Muchas gracias por ese 83% de popularidad. Les prometo que voy a luchar por la niñez desamparada y admiro a su interesa de Calcuta. Siga Larri en estudio. Más tarde volvemos con otro informe desde otro punto de la caminata. ¡Mucha atención, Sosky! El presidentoski, venezolanoski, o con otro Chavinsky, anunció la compra de 5.000 millones Soskis de dolaroskis en armas a Rusia. Y calificó de estupidoskis a los estadounidenses, que mostraron su preocupación Sosky por esta carreroski armamentoski en Venezuela. Aquí está la última emisión de Aulló Presidentoski desde Moscú. Perdón, desde Caracas. Camaradas, reciban un saludo de parte del socialismo y del armamentismo del siglo XXI. Luego de firmar una nueva compra por 5.000 millones de dólares en armas rusas, me declaro un aliado de Rusia, un ciudadano de Moscú y un hijo de Putin. A partir de este momento, nuestra bebida nacional es el vodka. El arpa llanera será reemplazada por la pala laica. Todo perro que nazca en Venezuela será llamado Trotsky y todas las perras serán laica. Y nuestro segundo idioma será el ruso. Yo ya estoy tomando mis clases. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice fenómeno del niño? ¿Ah? No, no. Ni borrasca, ni ventisca, ni chubasco. ¿Cómo se dice presidente colombiano? Si ofusca, se arisca y me busca, forrusca. Ah, esto me encanta, me encanta. ¿Cómo se dice jefes de las FARC? Los conozco y en mi kiosco los guarrasco. ¿Cómo se dice turistas colombianos? Muisca, que aborrasco. Ah, y ahora les voy a cantar el nuevo himno de Venezuela. A ver, música maestro. Vecindad, enciendan las alarmas, porque ya este loco se armó. Soy el zar que más invierte en armas, y no hay nadie más loco que yo. Vecindad, enciendan las alarmas, porque ya este loco se armó. Es el zar que más invierte en armas, y no hay nadie más loco que él. El 5 de septiembre de 2010, se cumplieron 17 años de un hecho histórico. El 5-0 de Colombia contra Argentina. Dola y Maruja entrevistan a uno de los héroes de la jornada, el Tino Asprilla. Bueno, hoy tenemos invitado al futbolista Faustino El Tillo, el Tino Asprilla. Uno de los mejores jugadores dotado técnicamente y étnicamente. ¿Eh? Eso dice. Tino, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Tino, yo lo admiro mucho a usted. Inclusive yo tengo un afiche en la pieza mía. Tengo un afiche suyo. En alto relieve. ¿El perchero? Ahí pone el sombrero a la niña cuando llega. Hoy se están cumpliendo 17 años del famoso 5-0 de la selección de fútbol de Colombia contra la selección de fútbol de Argentina. ¿Cómo fue eso? Uno recuerda con mucha alegría ese momento tan mágico que vivimos, no solamente nosotros los futbolistas, sino todo el país. Nunca es fácil ganar la Argentina allá y menos con un resultado tan alterado como este. ¿Cómo los trataban los argentinos? Ya pues en las calles, en el hotel. Yo recuerdo que ese día yo invité a salir a mis compañeros porque gustaba más cariño del manager mío y yo estaba en Parma y él fue el que me llevó allá. Después fuimos con Farimón Dragón, Aristizábal, fuimos a un restaurante y en ese restaurante estaba Bilardo. Cuando nosotros entramos a comer, la gente se paró y nos aplaudió. Después nos trataron muy bien en todas partes por donde pasábamos, nos felicitaban y bueno, eso terminó ahí. Dicen que usted iba a ser el mejor jugador del mundo y que no lo fue, que fue indisciplinado. Por ejemplo, en el Parma, usted es que salía con una atriz porno. ¿Sí? ¿Eso es verdad o no? A mí apartecita de mi vida en Parma me olvidó. ¿Sí? ¿Verdad? No, para nada, no. Yo nunca salí con esta atriz porno. No la dejaba salir de la pieza. Contaban, por ejemplo, que en las duchas después del partido, usted salía de la ducha sin toalla para humillar a los compañeros y que eso, pues, indisponía al equipo. ¿Eso es mentira? No, usted sabe que eso no. ¿Verdad? ¿Pero qué de la duchas? Eso nunca ha pasado nada. ¿No humillaba nadie? No, no, para nada. Ah, bueno, bueno. ¿Y? Pero la foto, ahí estaba la foto. Ah, la foto, fue que una favorita, el compañero tiene fama, pues, Tino, porque una vez jugando fútbol, como que usted pegó un brinco y se le vio todo. La historia de la foto es... ¿Qué pasó? La selección colombia hizo un partido en Bogotá contra Chile, entonces, cuando llego yo acá, en Italia tenemos la costumbre que siempre te dan pantalonetas, bicicleteros, de todo. En la selección colombia te daban las pantalonetas y tenías que colocar tu pantaloneta, tu pantaloncillo, tus voces. En ese momento, como yo, después de terminar el partido, yo mandé mis maletas para el aeropuerto porque terminaba el partido, me iba para Tuluá, no dejé los pantaloncillos con que jugué. ¿No cabían en la maleta? Sí, cabían. Lo que pasa es que como las pantalonetas eran largas, yo pensé que yo podía jugar con las pantalonetas sin que me viera nada. Nunca, en ningún momento pensé que corriendo la pantaloneta se me iba a levantar. Toda la casualidad que una periodista del tiempo, creo, hizo una foto y, bueno, se me salió... ¿En qué íbamos? Sí, no. Se me fue la palomita. Se le... Mucha atención. Luego del exitoso estreno del desafío, arrancó también el desafío presidencial, que no va tras el brazalete dorado, sino tras el brazalete tricolor y cuatro años de estadía en Playa Alta en la Casa de Nari. Pues vamos a Playa Baja, donde están una paisa, un cachaco y un inmigrante luchando voto a voto por llegar a Playa Alta. Primicia N.P.I. A ver, casi nos toca ir a dormir sin comer, pero Dios también se acuerda de los ateos. Este pescado es sagrado, este pescado es sagrado. No, es que qué competencia tan larga. Y lo más duro es la falta de salón de belleza y la aguantada de hambre. Cómo extraño una frijolada en la casa del director del SENA. Estoy fundido. Si esto dura una semana más, voy a necesitar de los santos, pero de los santos óleos. Este pescado es sagrado. Este pescado es sagrado. Me perjudica que las pruebas sean de día y en la playa panameña. Yo soy más hábil de noche y en la selva ecuatoriana. Bueno, pero lo importante es estar unidos y empujar todos para el mismo lado, porque uno de nosotros se va a ganar en junio el brazalete tricolor. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. No, ¿cuál unión ni qué pan caliente? Esos dos tipos son unas gallinas que no dejan de quejarse. Esta es mi tercera vez luchando por el brazalete tricolor. Y la tercera es la vencida. Llegó la hora de la mujer. Mire, Angela Merkel en Alemania, Michelle Bachelet en Chile, Laura Chinchilla en Costa Rica. Y como hay que ser positivos, pues yo quiero aprovechar este espacio. Naomi Zanin en Playa Baja en las encuestas. Doctor Juanma, yo le prometo que en caso de ganar el brazalete tricolor, lo protegeré y haré valer sus derechos ante cualquier requerimiento internacional. Tan lindos. Muchas gracias. Qué bellas palabras. Si yo llego a ganar, que se tengan fino Furibe y Juanma, porque no me temblará la mano para mandárselos al juez ecuatoriano que los necesita. Para mí es un orgullo competir con ustedes. Y les doy la palabra de que en mí van a encontrar a un competidor leal que jamás recurrirá a trampas o argucias. Ni se imagina el profesorcito la sorpresa que le tengo. Si Locus tiene a Juanes, el de la camisa negra, yo tengo a JJ, el de la publicidad negra. Muchachos, esto ya casi va a estar. ¡Ay, jue... Producción, producción, traigan agua que me estoy quemando por tercera vez. Tan linda, está quemando. Mire, se está quemando. Tres veces, no más. Mire, se está quemando. Nos conectamos de nuevo con el desafío presidencial. Más exactamente con Playa Alta, donde se encuentra el actual poseedor del brazalete tricolor. Aquí están las imágenes. Hijitos, reciban un saludo desde Playa Alta, también conocida como la playa de Nari. He estado pendiente del reality para elegir al sucesor del brazalete tricolor. Y la verdad es que no hay de qué hacer un caldo. Aunque algún candidato me resulta más simpático que otro, todos están flojos. No quiero sembrar terror, pero la corte escogió el peor momento para hundir mi tercera elección. No es lógico que yo me vaya justo cuando Brochávez está más armado, cuando Ecuador está más ardido, y cuando la investigación por las chuzadas del DAS está más cerquita. De todas maneras, con todo cariño para los candidatos, este tema que dicen, ¡ay hombre! ¡ay hombre! Los desafío a ser valientes, pues con Brochávez no se puede ser decente. ¡Qué candidatos tan enclenques! ¡Para reemplazarme les hace falta perrenque! ¡Ay, mi pupa! Atención, mucha atención. El presidente Furibe decidió coger el toro por los cuernos en el tema de la crisis de la salud. Cansado de tanta polémica por los decretos de emergencia social, cambió el poncho por la bata y se fue a atender pacientes de carnita y huesitos personalmente. Una cámara de NPI estuvo ahí. Aló, sí, claro, claro que hay que decretar la emergencia social, porque es que el actual sistema de salud tiene más vicios que Pambelé, por Dios. Y que dejen de armar a la haraca los médicos y los usuarios, que no todos los tratamientos ni todos los medicamentos quedarán por fuera del post. Al contrario, algunas nuevas enfermedades que ha detectado la ciencia van a ser incluidas en la lista. Por ejemplo, mire, aquí están. Vean. Pastravismo, desilusión óptica tras cuatro años de mal gobierno. Noemigraña, intenso dolor de cabeza a causa de un cambio repentino de clima o de partido político. Santosferina, aumento desmedido en el deseo presidencial que se presenta después de la operación jaqueca. Petrombosis, coágulo formado por la obstrucción de la vena patriótica y la oposición al régimen. Moreno de carotiditis, sed constante de vitrina producida por el virus del escandalococo. Bueno, hasta luego, porque es que tengo que atender a una paciente. Chao, adiós. Doña Salud, ¿cómo amaneció hoy, por Dios? Pero yo la veo de buen semblante. Tiene ya la cédula registrada. Muy bien, déjeme a ver su historia. A ver, dice, cáncer en fase inicial para tratar con quimioterapia. Vea, Doña Salud, le tengo una muy buena noticia. Usted ya no tendrá que venir más por aquí a perder el tiempo y a sufrir incomodidades haciendo esas filas tan largas para ser atendido. Vea, lo suyo por ser un tratamiento costoso ya no le compete al sistema de salud. ¿Me entiendes, hijita? La voy a remitir a otra parte. ¿Tras dónde apuntar? Muy bien. A ver, anote. Funeraria a la luz perpetua. Pregunta por la gerente María de Rosario y dice que va de parte mía para que le hagan un buen descuento. Le deseo de todo corazón que llegue hasta mayo. Y ya sabe por quién votar. Quédense aquí en N.P.I. con los reencauchados. Y arrancamos por un monólogo culebrero a cargo de un expresidente experto en encantamientos. Aquí están las imágenes. Y continuando con el Festival Internacional del Humor, tenemos aquí, desde Colombia, a Ocuribe. ¡Quieto, quieto, Juanma, Juanma! Déjate de picardías, que antes de venir vos, aquí reinaba el Mesías. Señoras, caballeros, muchachas, niños, hijitos, hijitas en general. Oiga, mira. Paren oreja. Abran el ojo y pilas en la jugada porque llegó el chacho de la película. El dueño del aviso. El único que se sabe las 33 paradas del machete. Ustedes nomás presenten su problemática, que yo les tengo la solucionática. Vea, señores, que están sufriendo por culpa de las ollas podrías en el hogar o en el gobierno. No se preocupen que directamente desde Furibelandia llegó el último en Guaracha. Se trata del ultra revolucionario teflón furibista. Véalo, mírelo, obsérvelo. Al que no se le pega nada, ni parapolíticas, ni yidispolíticas, ni chuzadas, ni falsos positivos, ni agroingresos seguros. Mejor dicho, les digo tanto como esto vea. ¡Ay! El infalible teflón furibista. Sirve hasta para proteger a su familia, que a un hijo lo acusaron de negociar una zona franca. Tranquilo, papá. Como diría otro expresidente, yo le garantizo que el teflón furibista protege con todo éxito. A mi hija, a los niños y yo. Muchas gracias, damas y caballeros. Muy gentiles, se despide de ustedes. Aquí el gran culebrero, muchas gracias. Me salió muy bien. Ay, las paticas de Valeriano, por Dios. Lo que hay que hacer para dejar un movimiento. El expresidente Furibe y Fidelio desde Cuba se han estado mandando fuertes mensajes. Veamos cómo ha sido este rifirrafe al estilo musical de N.P.I. Fidelio desde Cuba se han estado mandando fuertes mensajes. ¡Qué pelotera! Se ha armado una nueva greca. Fidelio pelea y Furibe le contesta. Me parece un disparate, un atentado inclusive, pero en la ONU a Furibe, que es un experto en combate. De un cementerio en La Habana, embolataron las llaves, y se le salió a un difunto hacerle coro a Brochávez. Quien lo nombra a usted veedor de las Naciones Unidas, se olvida de las heridas de su agresión a Ecuador. Aquí en la calle es usted, que antes de los santos óleos, le vendió el alma a Brochávez, por barriles de petróleo. No se vaya que enseguida seguimos el duelo mutuo. Tengo mucho por decirle, y usted me tiene muy puto. Y hasta aquí este primer capítulo de nuestro noticiero en el año 2011. Los esperamos el próximo domingo con más y mejores reencauches, solo aquí en N.P.I. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.